Música Acá estamos con nuestro amigo Carlos Esquivel otra vez Una receta para mejorar la sexualidad del hombre Bueno, esto lo que lleva es a zaparrillas, polecaballos, diente león, raíz de mora Se hierve todo junto y se toma una tacita dos veces al día Es bueno estarlo acompañando con agua, estar tomando agua durante el día Para ayudar al sistema circulatorio a trabajar bien, a limpiar los desgrasos Todo lo que es colesterol, chulicelio, azúrico, todo lo que impide una buena circulación ¿Por cuántos días vas? Puedes hacerlo por una semana Zaparrillas Zaparrillas, polecaballos, diente león, raíz de mora Te agradecemos mucho Gracias, fíjense